En primer lugar agradecer a todos los que se han llegado hoy a esta reunión muy importante para nosotros, como decías vos, que empieza a ordenar ciertas cuestiones, ciertas cuestiones que están generando un poco de incertidumbre en la comunidad y claramente, como decís vos, poder empezar a brindar una opción clara dentro del radicalismo, dentro de la línea de evolución para tener alguna expectativa a nivel electoral que no tengo dudas que vamos por buen camino. Con la mirada, digamos, que se tiene, puertas adentro de la estructura, ¿cómo vilumbras este camino de acá al 24? Porque queda mucho en realidad y queda poco a su vez también, pero digo, faltan a tarde y resolver situaciones arriba que eso seguramente va a ser determinante para resolver los temas acá. Sí, bueno, medio del objeto de la reunión es ese, ¿no? Que nos puedan transmitir un poco con más de certeza cómo se vienen ordenando las cuestiones a nivel nacional y provincial porque, quieras o no, terminan influyendo en las decisiones a nivel local y, bueno, eso claramente nos va a dar la posibilidad de estar un poco más ordenados y con gran expectativa. Yo creo que evolución viene a paso firme dentro del radicalismo, detrás de la figura de Martín Lustó, que yo creo que es uno de los grandes dirigentes políticos a nivel nacional y que va a tener mucho que ver con el futuro de nuestro país y la verdad que eso entusiasma, entusiasma en todos los órdenes y, bueno, obviamente a nivel local también porque nos da la posibilidad de ser parte de ese engranaje que queremos movilizar. ¿La idea dentro de lo que es el espacio de evolución es tratar de llegar con un precandidato? Sí, sí, eso lo hemos dicho siempre, nuestra intención es poder ordenar para tener un solo candidato, veremos de qué manera se logra, pero bueno, de todas maneras siempre está claro que tenemos la posibilidad de las PASO, que nos van a dar la posibilidad de ordenar a través del voto de la gente, ojalá que podamos resolverlo antes, yo siempre lo dije desde que iniciamos con todo el tema de las precandidaturas, buscar otros métodos como podrían ser las mediciones o las encuestas que creo que a nivel provincial y nacional van a ser muy utilizadas y yo creo que eso es una de las posibilidades que tenemos de llegar aquí en Torquís con un solo candidato. Así que decía Facundo, es el momento del radicalismo. Sí, sí, yo creo que la verdad que, bueno, todo lo que viene pasando en el país, esta situación tristísima que estamos atravesando, ha hecho que la sociedad empiece a mirarnos con buenos ojos y entendiendo de nuestro compromiso, más de 100 años de historia en el país y esto hace que, bueno, que realmente podamos demostrar todo nuestro potencial y las ganas que tenemos de transformar este país. El otro día estuvo Manes en Torquís, vimos que estuviste acompañando ese arribo de este funcionario, hoy vemos gente también de otra pata del radicalismo que está acompañando también esta reunión de hoy. Sí, sí, eso es algo que creo que hay que transmitirlo y que tiene que estar claro, principalmente para el radical, que más allá de las líneas que haya dentro del partido, lo más importante es el partido en sí mismo y me parece que es lo que corresponde, ¿no? Que cualquier dirigente o funcionario a nivel provincial o nacional que venga a tratar de estar cerca, de que puedan transmitirnos lo que viene aconteciendo y de llevarse también nuestras inquietudes y lo que le pasa al pueblo, ¿no? Porque en definitiva de eso se trata. Yo digo que lo bueno de estar en un partido político organizado es esto, ¿no? Que nuestros funcionarios tengan la responsabilidad y sientan la responsabilidad de llevar adelante acciones o emprender proyectos o lo que fuere que tengan que ver con los problemas que tiene la gente. Hay partidos a los cuales les es mucho más fácil porque no tienen esta organización o esta estructura. En realidad terminan a veces haciendo cuestiones de manera personal. Nosotros no. Por suerte tenemos esta posibilidad de poder interactuar con ellos, ya sea por visitas que nos hacen acá o de poder concurrir a eventos donde los encontramos cara a cara y podemos transmitirles lo que nos está pasando.